Lavadora y lubricadora San Luis de Macají. Lo ofrece cambios de aceite en las mejores marcas. Para motor, caja y corona. Lavada de su automóvil completa y expresa con espuma. Atención las 24 horas. Promoción por el cambio de aceite lavada express gratis. Señora Marta Vascones, propietaria. Duchicela y Bolívar Chiriboga Esquina. Lavadora y lubricadora San Luis de Macají.